Bienvenidos al concurso La Magia del Soutash. En este video voy a contarte los términos y condiciones. ¿Estás listo para participar? Recuerda que para poder participar simplemente debes de adquirir la caja misteriosa de Carol. Tiene un costo de 76 mil pesos. Puedes comprarla en nuestras tiendas físicas o a través de nuestra página web. Ten presente que solo con una caja misteriosa ya estás participando para ser el ganador de un millón de pesos en efectivo o un millón de pesos en insumos. Por tan solo 76 mil pesos. Requisitos para la participación. El diseño que vayas a realizar debe corresponder de acuerdo a la técnica y al tema planteado. En este caso se llama La Magia del Soutash. Ahí te lo dejo a tu imaginación. Wingardium Leviosa. Puedes participar por más diseños pero debes de comprar por cada diseño una caja misteriosa. No necesariamente tienes que realizar un accesorio de bisutería. Puedes incorporar el diseño que quieras en zapatos, en bolso, en accesorios para el hogar. Mejor dicho lo que se te ocurra. Lo que puedas realizar con esta caja misteriosa. En el diseño puedes utilizar cualquier tipo de insumo en la cantidad que desees. Es más, si quieres añadir más y comprar algo que está fuera de la caja misteriosa para complementar tu diseño, lo puedes hacer. De hecho, te vamos a dar el 15% de descuento por la compra adicional de estos insumos. Vivity, papity, boom. El diseño debe ser completamente nuevo. Te puedes inspirar de algunas marcas o aplicaciones como en Pinterest, pero ojo, vamos a estar muy, muy, muy pendientes de que esto es netamente creatividad desde cero. Bases del concurso. Las solicitudes para participar debes de enviarlas a nuestro correo concursoscarol2023.gmail.com Estas postulaciones solamente las vamos a recibir hasta el 14 de abril. Y como asunto vas a colocar concurso Magia del Sutash. El cuerpo del correo debe tener lo siguiente. En esta parte voy a ser súper enfática porque aquí vas a colocar lo que simbolizó para ti crear este diseño, la historia, una descripción inspiradora, en fin. Todo eso que te apasionó para poder lograr esa maravillosa pieza. Cuatro, fotos del diseño. Debes de tomarlo de formato horizontal y vertical. Es muy importante que mires los siguientes ejemplos. Requisitos de la foto. Una mala foto puede arruinar las posibilidades de ganar, así que no dejes tu foto para el último momento. Te recomendamos fotografiar tu diseño en un fondo de color neutro, liso y de cerca. Solo en caso de ser un accesorio, sugerimos no enviar fotos de diseños con modelo o una persona en el marco. Puede llamar la atención sobre sí misma y distraer a los espectadores de lo principal. Lo mismo aplica para todo tipo de fondos coloridos. En caso de tener otro elemento, ejemplo, servilletero, un aplique para un zapato o bolso, si es necesaria una fotografía mostrando su aplicación. Cinco, tu cuenta de Instagram. Es importante que no la compartas, así como arroba colorshop.co. Si no tienes una, debes de crearla. Y punto número seis. En el cuerpo de correo debe estar el número de tu factura con el cual compraste la caja misteriosa. ¿Cuáles serán los métodos de calificación y cómo elegiremos a los dos ganadores? Tendremos dos modalidades de votación para dos premios. Es muy importante que tengas presente que igual vas a participar si te postulas a tiempo en el correo del concurso. Todas las personas que nos envíen su diseño al siguiente correo entrarán a participar en las dos modalidades de votación para los dos premios. Sin embargo, si ganas uno de ellos, no puedes ganar el siguiente. Modalidad número uno. En esta ocasión, el ganador será escogido a través de los directivos de Karen Inspire and Create. Le ha sometido a una votación. El mejor diseño, el amazing diseño, será un ganador de un millón de pesos en efectivo. Modalidad dos. Este ganador será escogido por la comunidad. Así es. El que más likes tenga, comentarios en su cuenta de Instagram, ese ganador se llevará un bono de un millón de pesos en insumos de Karen. Importante que nos etiquetes en esa publicación para nosotros hacer registro. Fechas que debes de tener en cuenta durante la participación del concurso La Magia del SUTAS. Hasta el 14 de abril. ¿Cómo lo escuchas? 14 de abril estaremos recibiendo los diseños para que puedas participar en ambas modalidades. Muy importante que tenga toda la información que te he estado comentando, súper detallada, completa. No puede faltar. El 17 de abril nuestros jurados van a escoger al primer ganador, que es de un millón de pesos en efectivo. Pero tienen hasta el 20 de abril para enviarnos su diseño. No te preocupes, los costos de envío los costeamos nosotros. Acá te voy a dejar la dirección. Para ser el ganador de un bono de un millón de pesos en insumos, debes de publicar tu pieza desde el 14 hasta el 26 de abril. De la siguiente manera. Realiza y publica tu reel, además de etiquetarnos como arroba carolshop. También en la descripción coloca hashtag SUTASH CAROL, hashtag comunidad carol. Es importante que tu Instagram esté visible, es decir, público. E invita a toda tu comunidad a darle like, comentarios. El que más tenga, más oportunidades tiene de ganar. Recuerda que este concurso se cierra hasta el 28 de abril. Al enviar tu solicitud del concurso, ya estás aceptando todos los términos y condiciones que te he comentado a lo largo de este video. Recuerda que los criterios más importantes en donde vamos a calificar es la animación, la creatividad, la autenticidad y la simplicidad en la que vas a crear toda esta pieza. ¿Estás listo para participar? Buena suerte. Vamos a crear magia.